Bueno, 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 vamos a... Ey, no, esto... bueno, estos no eran con los que quería jugar, pero... pero vale. Vamos con el capítulo 14 del Mundo 14, así que vamos, vamos para allá. ¿Hay alguna persona detenida por el incidente? Opinión pública, desconfía del conde, se le ocurre la razón, información vinculada a la prisión es confidencial, y no puede ser rebelde a la ciudadanía. Retroceded, por favor. Es por vuestra seguridad. ¿Qué son esas cosas? El rencor, ¿verdad? Sí, aparece rencor, se están acercando... ¡Hay que salir por piernas! Vale. Vale, sale todo el mundo corriendo, se quedan dos guardias por la cara. ¿Ha oído eso? Apre... tenemos, vale. Mira, si nos regalan ya aquí directamente esto, ya se puede coger. Ah, bueno, me daba igual cuál es coger, porque ya habéis visto que... Que estoy siempre con Soge, así que yo creo que terminaremos incluso la historia con esto. Nada por aquí, otra vez, ataquitos. Varios, vamos a matar a este, vamos a este que tiene más vida. La verdad, tendría lógica matar a todos los que tienen tal, pero... Pensé que no se había llegado la hora. Vale, salvado el pellejo... Dejadnos pasar, entonces. Si os hemos salvado el pellejo, dejadnos pasar. ¿Verdad? ¿Eh? 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 Vale, venga, vamos a pasar para adelante, que esto influye poco. Lo dejaremos en vuestras manos. Vale, por aquí no hay... ¿Rescates? Hay que rescatar a 24 personitas. Personitas, personajes, personajas. Vale, vamos a matar a estos medianamente rápido. Porque parece que no, pero son duretes, ¿eh? Entre que estoy con el caballero y son duretes, porque no son del todo fáciles. Vamos a ir por aquí. Bueno, pues me he metido donde había la pelea. Así que vamos con esto a tope. Vamos a salvar a este. ¡Uy! ¡No me ha hecho daño! Bueno, lo normal es que investigue por arriba, pero vamos a ir abajo ya directamente. A ver qué pasa. Vamos a ver. A ver, Soge, estás ahí encerrada con estos dos. Los matamos y ya está. Vale, esto hay que traer esto de aquí. Así que nos obligan a ir por acá. Oye, que besaos los del rayito, ya puedo ir a por ti. Que tú no te libras, hombre, ya. Hay otro de rayito aquí. O este es el pesado que no se encierra. Bueno, ha muerto fácil. Vamos, aquí arriba me queda otro. Y otro más. Sumamos aquí. Y este. ¿Queda alguno más? Yo creo que no. Ah, qué rabia. Me han cortado eso. Bueno, menos mal que estos no se mueven mucho. Vamos a tirar a la basureta. Venga. Ay, que ahora nos queda alguien. Aquí está. Venga. Un mocto. Vale, ese me quedó. Fue sin querer. Un error. Vamos a darle mientras explota la bomba. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Otra peleita más. Lo que no mueras, ¿eh? Vale, cogemos las monedas. Que no se nos olviden. Otro más por aquí. Otro más por aquí. Vamos a coger. Esto. Y por acá. ¡Ey! ¿Pero por qué? Ah, debe ser que no puedo. Vamos a salvar a este. Y con esto hacemos 14 y 22 moneditas. Y ya está. Seguimos. Parece que va a ser capítulo corto. Vamos a ver si ahora me deja... O al girar ya se explota. Ah, ya está. Perfecto. Vamos a liberar ya estos. ¿Aquí hay monedas? No hay monedas. Por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos por aquí. Vamos allá. Hechito. Nos lo quitamos de en medio. Perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dos del tirón. No. Dos del tirón, no. A ver, pesado. Muérete. Vamos a darle por acá. Aquí. Y estos son los dos amiguetes de antes. Ahora tenemos que venir por aquí. Y esto ya está abierto. Y ya tenemos las monedas. ¡Wow! La explosión ha sido durita. ¡Mierda! Las hojas están muy tocaditas. Salvaos. Nos quedamos ahí a medio camino. Y tengo que volver a darle a esto. Y ya me he recorrido todo lo de abajo, ¿no? ¿Me queda algo por investigar? Pues nada, vamos a la parte de arriba. Creo que por aquí es más cerca. Más rápido. Porque ya supongo que arriba me quedarán los cuatro que tal. Abajo creo que no me he dejado nada. Eso ya lo he hecho. Y aquí están. Vale. Ya están todos, ¿no? Yo creo que ya me puedo... Ah, mira. Me he echado ya directamente solo. Muchísimas gracias por ayudar a nuestros camaradas. Pensábamos que nos había llegado la hora con tanto monstruo. Ni soñaba con que nos rescatéis a nosotros. Sois héroes de bandera. Gracias, gracias. Gracias, amigos. Muy bien. No hay de qué. Salid pitando de aquí ya. Hemos liberado el camino de aquí a la plaza. El gobernante y los demás están... ¿Vale? Señora. Sí, señora. Y nosotros ya volveremos, ¿no? Vale. Vayamos a la siguiente ubicación. Termina aquí el capitulito. Así que... Perfecto. Espero que nos pongan las tres. Y efectivamente saltan las tres. Así que genial. Nos llevamos ahí 150 gemas. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Mira, me llevo ahí energía de más. Así que vamos a gastar un poquito aquí. Vamos a poner dos, por ejemplo. Y nada, espero lo que os decía. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.